Y atención porque reaparece el dengue. Según las autoridades sanitarias, en las últimas dos semanas aumentaron de 50 a 300 los casos sospechosos. Esta situación hizo que desde el CENEPA inicie una nueva campaña de eliminación de criaderos. En el ministro de salud a nivel país, no hay un solo departamento que tenga menos porcentajes de infestación larvaria que hagan suponer que están exentos de sufrir una nueva epidemia de dengue. Zika o chikungunya. Aunque en comparación a años anteriores, en estas fechas ya existían más casos positivos. No se puede descuidar nada. Incluso mencionó que ya existen casos positivos, uno en Central y otro en Itapúa. Hasta la fecha, bueno, hubo una interrupción de unas seis a ocho semanas. Tenemos dos casos confirmados, uno en la zona de Fernando Lamora, otro en la zona de Itapúa. Y hay varios casos sospechosos que están siendo evaluados. En otro momento, el secretario de Estado reconoció que existen faltantes de medicamentos y reactivos en los laboratorios. Sostuvo que están buscando solucionar el problema lo antes posible. Hay faltantes de medicamentos, insumos. Estamos priorizando aquellos medicamentos que son indispensables, que son de extrema urgencia. Y estamos tratando de hacer frente a eso de la mejor manera posible. El lanzamiento de la campaña contra el mosquito, transmisor del dengue y otras enfermedades, se realizó frente al Hospital de Barrio Obrero. Posterior al evento, los funcionarios del CENEPA realizaron visitas a las casas de la zona. El Barrio Obrero es uno de los que históricamente ha tenido más casos positivos de dengue en Asunción. Posterior al evento, los funcionarios del CENEPA realizaron visitas a las casas de la zona.